¿Qué es el Macabeo 2010? ¿Algún recuerdo al plátano? Es que tiene una comadurez correctísima y el paso a boca es espléndido. Una acidez moderada, sabroso, muy correcto, equilibrado la acidez y el alcohol. Un peso medio y un poco justo medio largo, ideal para tomar cualquier hora. Siempre es muy frío y sigo con la gente mejor. Salud y mucha noche. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino. La Mancha, el origen del vino. La Mancha, el origen del vino.